¡Hola chicos, los hermosos! Espero que se encuentren súper bien y para aquellas personas que aún no me conocen y no han visto mis vídeos pues déjenme decirles que yo soy Nelly Mar y nuevamente bienvenidos a mi canal señores, el día de hoy estoy súper feliz porque les voy a dar la bienvenida a una nueva reacción y en esta oportunidad es nada más y nada menos a la colombiana Karol G sí señores vamos a reaccionar a Cairo el vídeo oficial así que estoy súper feliz pero antes vamos a comenzar como siempre con los saluditos les mando un fuerte abrazo y un beso a ustedes chicos es para Amal, Lee, Jonas, Durán, Mayra Lagos, Lilian Zuniga y Zulma Quintana de verdad muchísimas gracias por estar atento a mis vídeos, muchísimas gracias por apoyar y por comentar y si tú deseas un saludo súper especial como este pues no dudes en darme like en este vídeo y por supuesto comentar allá abajo y yo estaré agarrando a cinco personitas para ser saludados en un próximo vídeo de reacciones así que chicos sin tanta habladera vamos a iniciar ah, una cosa muy importante, no se te olvide de suscribir, es súper fácil lo único que tienes que hacer es darle clic abajo donde dice suscribirse y automáticamente está suscrito de forma gratis así que comencemos con los primeros segundos de este vídeo de Karol G nos podemos dar cuenta que está como en un desierto así que continuemos para ver qué tal ya la podemos escuchar a ella y me gusta ese sonido, me gusta esa suavidad con la que está comenzando el vídeo así que sigamos Karol, sigamos totalmente de donde se encuentra, de donde se encuentra realizando este vídeo para aquellas personas que no sabían pues el Cairo es la capital de Egipto entonces me parece súper chévere, tiene un outfit casual, un vestidito que le queda súper lindo un vestido negro con unas sandalias típico y característico de donde se encuentra así que vamos a seguir viendo no sé si lograron escuchar pero me gustó esa transición que hubo primero comenzó como que esa voz suave y ese sonido de fondo suave pero ya luego cambió, hubo esa transición con el sonido de fondo así como que si fuera reggaetón, como pot, así no sé y me gusta ahorita lo que vemos es que Karol G está transmitiendo como que esa la veo muy reluciente, muy linda, muy hermosa como siempre y la veo como que transmitiendo una tranquilidad, saben no sé si ustedes logran ver esa carita, se las voy a colocar pero ella canta con esa tranquilidad y esa como que si fuera una palomita así no sé, se ve súper linda, me gusta ahí estoy viendo que ya como que el sonido de fondo volvió a cambiar un poquito más fuerte o sea siento que cuando tú vas a una discoteca y escuchas esta canción siento que es pegajosa, puedes pararte y puedes bailarla entonces eso está muy bien para los que les encanta bailar siempre he pensado que Karol G, ustedes saben y todo el mundo sabe que Karol G es un éxito total cada videoclip que saca es tendencia en tendencia actualmente, bueno ahorita les digo eso, pero es tendencia tras tendencia y eso me parece total, un éxito total saben chicos, yo siento que estos éxitos de Karol G es porque definitivamente ella innova mucho, ella aparte de sus vídeos, de sus historias que sabemos que sus vídeos anteriores tuvieron mucha historia y ya sabemos por qué pero este vídeo es un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver entonces ella innova mucho a través de sus vídeos y eso hace que ella sea muchísimo más exitosa entonces díganme ustedes a ver qué tal, díganme ustedes si no tengo razón así que continuemos recuerda chicos que si les está gustando este vídeo no olviden regalarme un like por supuesto comentar allá abajo para que sea saludado en un próximo vídeo así que ya lo sabes y no te olvides suscribirte miren esto que dice aquí que me gusta bastante de la letra yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo aquí estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando esté enfermo o sea la historia, la letra me gusta o sea no solo es el videoclip no solo es la escenografía de dónde se encuentra ella haciendo este vídeo sino la letra me gusta mucho entonces sigamos y ahí vemos otra vez ese sonidito no sé qué me pasó y comenzamos con ese sonidito característico de este vídeo que me gusta vamos a bailar aquí en esta casa vale miren no les había visto pero voy a hacer screenshot en el segundo outfit es otro outfit súper ligero y súper característico del lugar donde se encuentra de la escenografía del lugar donde estaba realizando este videoclip que es en Egipto un outfit súper relajado que le queda estupendo que no le queda estupendo a Karol G me siento bien con lo que tú me das te quedas o te vas ya tú verás me siento bien con lo que tú me das te quedas o te vas ya tú verás no sé mi amor esto es digno de la bichota esto es digno de Karol G o te quedas o te vas o sea tú ves tú verás mi amor pero decide rápido ahora que estoy viendo estas pirámides esta hermosa escenografía para los que no saben pues yo cuando hago una reacción pues también investigo porque ajá ustedes saben y me gusta chicos porque esta escenografía estas pirámides se llaman para las personas que no saben las pirámides de Guisa este es el escenario principal del nuevo videoclip de Karol G que es el que estamos viendo Cairo las pirámides de Guisa se encuentran a unos 18 kilómetros del Cairo y se ha convertido por supuesto en una de las 7 maravillas del mundo fíjense hasta dónde llegó mi bichota hermosa algo espectacular es que ella en este video no es que tiene o está cargada de maquillaje ni nada por el estilo no a ella la vemos súper normal o sea con un maquillaje súper básico obviamente está en el desierto no tampoco puede tener un maquillaje o empastada de maquillaje aquí si la vemos con un outfit más como más reggaetonero más como ella normalmente la vemos vestida a través de sus entrevistas de sus videos y todo eso con un pantalón así como bastante holgado y su chaqueta negra si la vemos un poquito diferente no como inició pero me gusta este outfit porque es como que es característico de Karol G dime abajo en los comentarios qué tal te ha gustado si te ha gustado este video de Karol G si te ha gustado Cairo si te ha gustado el lugar a dónde fue cuéntame allá abajo porque ustedes saben que nosotros somos una comunidad que nos encanta saber la opinión y por supuesto si tienes alguna sugerencia de algún video nuevo de reacciones déjamelo saber abajo en los comentarios que yo con gusto reacciono a sus videos en tu cama mi plan favorita no estoy enamorada pero falta poquito Karol G la rompe la rompe la rompe me encanta por eso es que esta nena es super tendencia mundial y no solamente en una plataforma en muchísimas plataformas entonces miren quiero comentarles con respecto a esa pirámide que pudimos ver allí que yo la leí y quiero mostrarles que esa es la un momento por favor la pirámide más alta que se encuentra en el Cairo fue construida por órdenes del faraón Keops en el año 2550 antes de Cristo y ha llamado la atención de miles de turistas por su gran altura que se cree que ronda los 2.3 millones de bloques de piedra yo siento que esta este video esta historia comenzó a través de una aventura y ya la gente mi amor ya la gente no se quiere separar ya la gente quiere estar ahí unida con respecto a la letra que estamos escuchando siento que es así así que siga qué bonito de este video es con respecto a la edición no sé si se han dado cuenta pero sabemos que el video está realizado en Egipto y sabemos que Egipto bueno es un desierto y todo lo demás pero la edición del video como tal porque no sé si ustedes han logrado ver que cuando ella va por una carretera está en un bus normal pero la edición hace como que no sé cómo explicarles es como que editado para que la gente sepa que tú estás en Egipto no sé si logro entender no sé si me hago entender mejor dicho pero me gusta me gusta la edición de este video señores ahí cambió otra vez el sonido o sea chicos de verdad que esto es como hay muchas como que muchas muchos cambios no muchos cambios de sonidos de fondo muchos cambios de ese no solamente es como que un algo lineal de que ya tú sabes que eso es lo que vas a escuchar no es algo diferente tú escuchas de repente algo así y enseguida es algo diferente es otro sonido y eso me gusta de la canción porque no es lo mismo en los tres minutos veintitantos segundos que dura el video sino que cambia y eso me gusta eso me gusta me gusta me gusta miren ese sonido me gusta no sé si vieron el señor pero el señor se está ahí vacilando su video pero la verdad es que estoy encantada con este video me ha gustado muchísimo porque de verdad me gustó la escenografía donde hizo me gustó la edición del video obviamente la voz de Karol G es una voz suave en este video es espectacular que Karol G siempre esté innovando y es por esto su éxito total me encanta que la esté rompiendo a nivel mundial como les dije cada éxito que saca Karol G es impresionante para el mundo y no solamente en una plataforma sino en millón en muchas plataformas perdón con millones de vistas y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí y si es así no olvides regalarme un like y por supuesto no olvides comentar y suscribirte abajo en el botón en el botoncito de suscribirte súper fácil y si comentas este video pues vas a ser saludado en un próximo así que muchísimas gracias y les envío un enorme beso hoy me puse una gorra porque ajá tenía que estar un poquito así reggaetonera ¿saben? digno de de la bichota chao chicos les envío un enorme beso muchísimas gracias chau 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 chau